Mi nombre es Miriam Isadora López Vargas, yo tengo 30 años. Tengo cuatro hijos, pues me dedico al hogar. Limpio la casa, hago de comer, atiendo a mis hijos, a mi esposo. Miriam fue a llevar a sus hijos a la escuela en un lunes. Y al salir de tomar un café con una amiga, de repente personas vestidas de civil la detuvieron. Ella iba conduciendo su vehículo y fue detenida. Ella en ese momento pensó que había sido secuestrada. Miriam fue vendada de los ojos, no podía ver en el lugar donde estaba. Y cuando fue destapada, estaba la bandera de México. Y se dio cuenta que estaba en un cuartel militar. Cuando estuvo ahí, fue objeto de toques eléctricos en las plantas de los pies y en otras partes de su cuerpo. Le pedían que se autoincriminara sobre un cargamento de marihuana. Miriam no accedía y mientras tanto le presentaban fotografías de sus hijos y de su pareja. Adicionalmente, fue agredida sexualmente por varios militares. Le pedían que se bañara y se pusiera ropa limpia para que llegara el siguiente agresor y fuera violada Miriam. Hemos denunciado, pero no ha sido citado ninguno de sus agresores. Nadie de ellos ha sido llamado a que declare por qué torturó a Miriam. Ahora en México no te dejas de asombrar por las violaciones que hay a derechos humanos y sobre todo la agresión hacia las mujeres que están en vulnerabilidad en una detención ante un cuartel militar. Ella denuncia porque no quiere que otras mujeres pasen lo que ella vivió, que sean torturadas o agredidas sexualmente por el ejército. verkóricula g dagegen para que mothers, para las mujeres que están enaborab islands. Muy importante verte claro por los últimos meses por los años лет que se han ayudado a incluso descancer. Y cuando nosotros ponemos otra cara bastante ropa va a su建τα. Satisfacción entreiós de la caca, Amén y